Hola, bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad te explicaré la creación de una actividad tipo chat. Para ello me dirijo a activar edición en mi aula virtual. Luego en la parte inferior, en añadir una actividad o un recurso, voy a seleccionar en actividades el chat. El chat es una actividad que nos va a permitir que personas conectadas en un mismo momento puedan interactuar. En este caso, por ejemplo, voy a denominar chat de comunicación, por ejemplo. Por ejemplo, chat de comunicación 1. Puedo dar una breve descripción de la actividad. En realidad, podemos programar una próxima cita, es decir, los horarios en los cuales va a estar disponible. En este caso, en realidad, es el horario y la fecha en la cual se apertura el chat. En este caso voy a colocar, por ejemplo, del 22 de julio a las 00 horas disponible esta actividad de chat. Podemos publicar esta actividad, por ejemplo, a la misma hora todos los días, a la misma hora todas las semanas. Es decir, en el día que me encuentro, todas las semanas, en ese mismo horario, todos los días, o sin repeticiones, solo un único chat. Les recomiendo que puedan trabajar, por ejemplo, a la misma hora todos los días. O, bueno, también podría ser todas las semanas, en función de cómo ustedes diseñen. Guardar sesiones pasadas. Esto es importante. Les recomiendo que sí, por si algún estudiante no ha podido conectarse, va a quedar la grabación de las comunicaciones de las sesiones pasadas. Si todos pueden ver las sesiones pasadas, sería bueno colocarle sí. Luego también se puede colocar restricciones de acceso. Y, bueno, en general, esto de aquí, bueno, esto en realidad es necesario cambiar en esta sección. Bien, una vez ya con la configuración más importante de esta actividad, nos dirigimos a guardar cambios y regresar al curso. Voy a cambiar, como las otras actividades, con mi rol. Voy a colocar un rol de estudiante para que pueda... Voy a cambiar mi rol al estudiante. En este caso, cambia rol, estudiante. Y, bueno, voy a poder aquí acceder, voy a poder entrar a la sala. También hay una interfaz más accesible. Para quizá alguna persona que necesite, digamos, una interfaz que le permita acceder con colores más claros, con textos mucho más también entendibles y claros. Entonces, ingreso al chat. Esta es la forma en la cual se gestiona. Y, bueno, si hubiera otras personas más, van a aparecer sus roles y vamos a poder interactuar. Recordemos que este chat hemos configurado con la opción de poder revisar las grabaciones anteriores. Lo cual ayuda a que estudiantes que no hayan podido conectarse en ese momento puedan estar enterados también de lo que se conversó en esta actividad. Muchas gracias por su atención. Gracias.